Imagina un mundo donde todas las personas disfruten de su derecho a vivir en un medio ambiente limpio. En el contexto actual es prácticamente imposible. Ya no podemos revertir el daño, pero podemos frenarlo y construir una nueva cultura respetuosa del medio ambiente. Por eso tenemos que unirnos y exigir a los gobiernos que cumplan su parte. En 2023 hubo avances importantes. Por ejemplo, el Consejo de Europa reconoció políticamente el derecho a un medio ambiente saludable. Varios tribunales, nacionales y regionales, entre ellos el de Chipre e Irlanda y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reconocieron el derecho de grupos y personas a demandar a los gobiernos que no adopten medidas suficientes para combatir el cambio climático. Sin embargo, las temperaturas y las emisiones de gases de efecto invernadero globales alcanzaron máximos históricos. El cambio climático sigue afectando de forma desproporcionada a comunidades marginadas, obligándolas, en muchos casos, a migrar. Defensores ambientales continúan padeciendo hostigamiento, criminalización, agresiones y homicidios. Aún así, siguen firmes cumpliendo su valiosa labor. Los gobiernos, especialmente los de los países que emiten más gases de efecto invernadero, han hecho muy poco para cumplir su compromiso de mantener el alza de la temperatura global bajo 1,5 grados Celsius. Peor aún, siguen aprobando proyectos de extracción de combustibles fósiles. Los combates militares, como en Ucrania, contaminaron el aire, el agua, la tierra y produjeron cantidades incontrolables de residuos peligrosos. Un par de ejemplos concretos. La tormenta Daniel provocó la rotura de dos presas en Libia. Los torrentes causaron la muerte de 4.540 personas, la desaparición de 8.500 y el desplazamiento de más de 44.000. En Marruecos se registraron temperaturas récord, que superaban los 50 grados. El cambio climático es una crisis de derechos humanos. Llamamos a los gobiernos a tomar medidas urgentes para mitigar la crisis climática, frenando sus emisiones de carbono y poniendo fin a las extracciones de combustibles fósiles. Además, los estados con mayores recursos deben apoyar económicamente a aquellos que no puedan costearlo. Este planeta es nuestro hogar y debemos cuidarlo en conjunto para que puedan disfrutarlo las futuras generaciones.